A sus 9 años, Emely Ginette Pérez es una de las promesas del Biciclo Santanderiano. Pues me estaban empujando, después me soltaron, me caí muchas veces, pero ya aprendí. Esta barranqueña estudiante de tercero primario explica cómo aprendió a manejar la bicicleta en la que pasa más de dos horas diarias. Pues me vine a montar y después me tiraba suave, después ahí sí le cogí la práctica y ahí sí me tiré. Emely Ginette Pérez tiene claro que su más fuerte rival es una de las biciclosistas bogotanas. Ganar la pelada de Bogotá. ¿Cómo se llama la pelada de Bogotá? Se llama Sofía. Emely continúa preparándose con el fin de llegar al Campeonato Internacional de Cauca y traerse la medalla dorada.